Tras las tensiones ocurridas de 1811 a 1821 entre la Corona Española y grupos independentistas en la Intendencia de San Salvador, que era parte de la Capitanía General de Guatemala, ésta declaró su independencia de España el 15 de septiembre de ese mismo año. No obstante, la soberanía llegó luego de tres años, al separarse de las demás provincias de Centroamérica y constituirse en una república independiente. Tomando la firma del Acta de Independencia de España como el hecho más significativo para su emancipación, El Salvador festeja oficialmente su libertad cada 15 de septiembre. ¡Felices Fiestas Patrias les desea el ILSE! ¡Felices Fiestas!